Parte número 3 de mis camisetas de la temporada 2021 Con este vídeo se supone que ya cerramos esta temporada Se supone Pero bueno, si no es así pues tampoco pasa nada Lo que sí que pasa es si no te dejas un like, si no te suscribes Hay mucha gente que no se ha suscrito, no lo entiendo Y mucha gente que no tiene activado la campanita Venga, si vas a estar en el segundo del móvil, ¿qué más te da? Y nada, ponme en comentarios cuál te gusta más de todas las que tengo Que hoy son 33 de esta temporada Y ya está, pues vamos a empezar, ¿no? Venga, empezamos Vamos a empezar con una que ha gustado un montón en mi canal Como no es, como era lógico Vamos, esta de Pumas está un poco arrugada Y es que justo estaba recién salida de la lavadora No la veis con lavadora Yo esta la lavo porque realmente no tiene pegatinas Si os dais cuenta, todo es sublimado dentro de la propia camiseta Tanto las publicidades como en este caso el Puma El Nike, bueno, sí que es en este caso No me sale la palabra Tejí Cosido Pero el resto, bueno, sí, la pegatina aquí de Unam Pero sinceramente ni me acordaba que la tenía Pero bueno Si no, pues yo os recomiendo que las laéis a mano Vemos una camiseta en dorado En líneas diagonales Con el Puma Creo que es la tercera Y es que con toda la gente que hay de Pumas De México en mi canal Si o si quería tener una para recordaros a vosotros Creo que además fue una camiseta que elegisteis Si no me equivoco, igual no Puse la local Puse la local Y finalmente no salió Porque salió la de Maradona Pero bueno, aún así esta yo la pillé Además, ya sabéis que es una promoción Todas las camisetas que os voy a enseñar son falsas Y a ver, viéndola tan así No es mi favorita de todas las que he visto de Pumas Creo que hay mejores Pero sí que eso Me recuerda a los suscriptores mexicanos Así que también una camiseta a la que guardo mucho cariño Continuamos ahora con esta camiseta que me encanta De Flamengo Player Version La verdad es que cuando vi esta camiseta me encantó De hecho creo que la metí en la cuarta posición De las mejores camisetas de todo el 2020 Una camiseta que hace ayudas con unas franjas muy muy grandes Para mi gusto En rojo y en negro Pero que lo compensa perfectamente Metiendo el himno del club brasileño Superpuesto en la franja roja de arriba Y en la de abajo Por lo tanto no se queda aburrido Y queda muy muy bien Se mantiene el efecto pintura Que tanto le ha gustado a Adidas Y al propio NAC también Este año Y luego bueno, vamos el cuello en rojo Mangas en negro Puños en rojo también Y por detrás Gabriel Barbosa Creo que era, ¿no? El futbolista que estuvo en el Inter Y que a mí me gustaba bastante Cuando vi los highlights Cuando llegó Luego ya pues ya sabéis todo lo que pasó En cualquier caso Bueno, era el único futbolista que conocía Además tengo un compañero de clase Que se llama Gabriel Buendía Y así pues hacía la broma Y que ganó la Libertadores en 2019 Así que lo tenía todo esta camiseta Para colarse en mi armario Sobre todo porque me parece preciosa Vamos ahora con otro futbolista Gonzalo Higuaín Que también será conocido en mi canal En este caso por alguna ocasión fallada Pero bueno Camiseta de Inter Miami Muy muy chula también Es verdad que es bastante básica De la MLS Ya sabéis que A la mayor soccer league La viste La mayor league soccer Eso es La viste Adidas a toda Y bueno Pues esta fue de las primeras camisetas Del Inter Miami Que es el nuevo equipo que dirige Beckham Bueno Nuevo lo era en su momento Y nada Camiseta entera en negro Condigo 20 Te rayas aquí Dentro está como la M Que es como dos garzas juntas Que mola bastante Hacen una M con las patas Y está genial Parche de la MLS Puños muy grandes Como suele ser normal En el Condigo 20 Y por detrás lo he dicho Higuaín Es verdad que viene un poco mal Porque esto viene en un tono de rosa Esto está en otro Pero bueno Una camiseta que también está bastante bien Resultona Y que incluso para salir Te la puedes poner Porque el negro y el rosa Combina muy bien Seguimos Fiorentina Todas las veces Que hago un Camisetas que me compraré Porque siempre en septiembre En agosto Hago un vídeo Y se llama Camisetas que me compraré Siempre meto la de la Fiore Y creo que Este año creo que la metí Y por fin lo he cumplido Por fin tengo mi poder Una camiseta de la Fiore El morado era antes Mi color favorito Y el equipo clásico Que viste El morado es la Fiore Por lo tanto Si o si Tenía que tener una camiseta suya Y en este caso Por fin Después del cambio A capa Antes de vestir al Ecoque Sportif Pues pedí esta camiseta A los chinos Y la verdad es que Me vino esto Que bueno No es la mejor camiseta En cuanto a material No es lo mejor De hecho hay camisetas Originales de capa De la Fiore Creo que eran a 40 euros Que tampoco es muy muy caro En su momento Así que bueno Me arrepiento un poquito por eso Pero es una camiseta que está bien Puño quizá un poco grande Pero bueno Bastante presencia del blanco Que está guay Y por detrás Castro Billy Que es verdad que es un futbolista Que a mi me gustaba mucho Que no he podido ver Porque no he seguido mucho La Fiore este año Pero que bueno Puedo verlo un poquito más Porque desde luego Que me gustaba mucho Cuando la había visto antes Y la camiseta está bien O sea no es la mejor camiseta Del mundo Pero bueno Moradita a mi me gusta mucho El escudo de la Fiore También es bonito Es un equipo histórico del calcio Y si o si Había que tenerlo Vamos ahora con la que metí Como la mejor camiseta Del 2020 a título personal Esta era Es verdad que claro Después de verla tantas veces Pues no me convencía tanto Esa me gusta Evidentemente Pero ya la tengo muy repetitiva Y tampoco me la he puesto tanto De hecho voy a ver Sigue teniendo la etiqueta O sea Tú fíjate De cuando le hice la review Y no me la he puesto todavía Así que Bueno una camiseta En este color así como crema Que está inspirado En el color del coliseo romano Que está brutal La loba El lupo Luego también El cuello en rojo Con el supuesto amarillo Y el granate del club Los puños Es una camiseta Que es prácticamente igual A la que va a sacar Bueno a sacar A lo mejor dicho El Liverpool este año La segunda equipación Es el mismo color Y luego pues bueno De tres en los costados Por detrás Edin Checo Aquí me hubiese gustado Algún otro futbolista Pero bueno Finalmente Checo Vamos a ver si como Uriño La Roma puede hacer algo Y podemos presumir de esta camiseta Que desde luego me parece Muy muy bonita Vale 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 Esta del Dortmund Estoy orgulloso De haberla pedido finalmente Porque era una camiseta Que no me iba a pedir Yo no tenía ninguna del Dortmund Pero me alegra tener una de Haaland Cuando todavía es jovencito Es verdad que ya la ha roto Que lo que molaría aquí Sería tener alguna camiseta Del RB Salzburg O incluso de algún otro equipo Pero más antiguo Pero bueno Tampoco está mal Esta del Dortmund Además con el efecto este Del rayo El one and one Que no es la mejor publicidad del mundo Se ve una camiseta distinta Del Dortmund Y por detrás pues eso El señor Haaland Del Cibor Otra camiseta que Por lo menos llama la atención Quizá no es la más bonita De mi colección Pero le da personalidad Y yo creo que el Dortmund Tiene bastante Y por eso estoy bastante contento De tenerla Tanto por la camiseta Como por lo jugador Otro jugador Otro jugador que también me encanta Tener en mi colección ya Es Ansu Fati Lo tenía que haber tenido Con el 31 Siempre lo digo Pero bueno Lo tenemos con el 22 Y cuando sea otro número más potente No sé cuál será Si el 9 Si el 10 Si el 7 Pero yo sé que Ansu Fati Va a acabar con un número potente Tanto en el Barça Como en la selección Entonces miraría atrás Y diré Mira Yo lo tenía con el 22 De verdad Tengo muchísimo hype Con Ansu Fati Es un futbolista Que tengo muchísimas Pero muchísimas ganas de ver Y creo que la Eurocopa Sinceramente Hubiese sido mejor Si el bueno de Ansu Fati Nos hubiese lesionado Oce ya un montón de tiempo Y hubiese ido Camiseta en rosita Muy básica Pero con el verde Queda muy bien Además yo creo que al Barça Le queda muy bien el rosita Me gusta un montón El cuello también en verde El negro Los puños No sé En general está Está bastante tocho Por cierto En esta serie He visto las tres camisetas del Barça Y siempre hablo En clave masculina También mola un montón Tener las tres camisetas del Barça En el año en el que El Barça femenino Se ha convertido En el primer equipo español En ganar la Champions Que eso siempre se me olvida mencionarlo Es algo que tengo presente Es verdad que todas las camisetas que tengo Evidentemente Son la versión de De Chico Porque al final pone Rakuten No pone Stanley Creo que lleva el Barça femenino Pero que al final Estas camisetas son de esa temporada Y te puedes acordar Una de las veas con el futuro Así que bueno Eso lo he dicho Quien tiene futuro es Ansu Fati Así que Mucho ojito Ansu Fati Mira Dejaos un like por Ansu Fati Y por mí Por los dos Por Ansu Fati Por mí y por vosotros O sea Tres likes Tenéis que ir a vuestra cuenta A la de tu hermano O la de tu madre O la de tu padre Pero si deja tu like Y suscríbete Y activa la campanita Mira Te suscribes por Bueno Me entiendes Te suscribes por uno Deja su like por otro Y activa la campanita por otro Tres Venga y seguimos Sin cortes PSG Aquí lo de siempre Tío Esta camiseta Cuántas veces la he enseñado Y siempre digo que aquí Quién debería estar Pónmelo en los comentarios Tres Dos Uno Pues sí Aquí debería estar Mbappé Pero al final no Y siempre que veo la camiseta Ahora ya no me pasa Pero pienso que está Mbappé Y no está Mbappé Porque finalmente los chinos Me la mandaron Sin el futbolista En brasileño Voy a decir no El futbolista francés Bueno Camiseta en blanco Con la mítica franja roja Del PSG Que este año no va a llegar En su camiseta local Y que tanto ha molestado Pero que a mí me parece Que queda muy bien No sé por qué la han quitado Aunque es verdad Que la primera local Del PSG De este 21-22 Es genial Así que tampoco Quiero reprocharle nada a Nike Luego el cuello en azul Genial Un poco parecido al de la Roma Y tal Trazo en azul La publicidad en azul Quizá los puños en azul Hubiesen quedado bien Sí Pero no sé Es la mezcla perfecta Entre aburrida del blanco Y lo que aporta el rojo y el azul Sobre todo en estos tonos Que quedan muy bien Que el Barça a veces ha utilizado Que el PSG utiliza Y siempre lo he dicho A mí el blanco es un color Que me parece bastante soso Pero que si se combina Con azul y con rojo Es de las mejores combinaciones También con dorado Mira En dorado está bien Algún detallito Pero bueno El azul y el rojo Que lo vemos en el escudo Queda muy bien Y aquí lo que he hecho falta Es el señor Mbappé Pero bueno No se puede tener todo Y ya tengo varias camisetas de Mbappé ¿Quién te gusta más a ti? Mbappé, Haaland, Ansu Fati, Pedri Pámonos en los comentarios Venga Otra del PSG Esta se veía mejor en foto Esta se veía mucho mejor en foto La verdad Camiseta que tiene que ver Creo que con las Galaxies Y tal Era la cuarta Con el morado y el rosita Bueno Es un degradado que está bien Siempre digo Cuando uso esta camiseta El cuello me parece espantoso Y Nike cada vez lo usa más Bueno En este caso el Jordan Y el blanco hubiese quedado mejor Yo creo que sí Cada vez me convenzo más De que el blanco hubiese quedado mejor En el Jordan En la publicidad En los costados En los puños Pero bueno No lo hicieron así Por detrás Sin nombre y sin número Aquí bueno Pues hubiese estado bien Oye hubiese estado bien Sergio Ramos Imagínate Lo hubiese predicho Antes de saber que Ramos Iba a dejar el Madrid Y se iba a ir al PSG Que si ella aquí Hubiese puesto Sergio Ramos Y el 4 Hubiese estado gracias No ha podido ser Pero bueno Lo mismo que haya alguna de Bueno no creo Sinceramente iba a decir Que haya alguna No va a caer ninguna Y claro es que bueno Una camiseta que desde luego Es extravagante Llama la atención Y que también está bien tenerla Vamos ya con la última La última Otro camisetón Otro camisetón de Adidas La verdad es que mira Que Adidas no me gusta Pero con el Arsenal De momento solo veo Diseñazos Diseñazos Ya tengo una Que te dejo por aquí Del año pasado No el anterior yo creo No me acuerdo Bueno te la dejo por ahí Y esta también me gusta mucho Con la mítica A Que vestía antes el Arsenal Aquí haciendo como unas flechas Hacia izquierda Hacia derecha Yo al principio pensaba eso Pero es la A Queda muy bien Cuello en blanco Mangas en blanco Los acabados también están geniales Por detrás sin nombre Sin número Pero bueno El cañón aquí queda muy bien Además se ve bien El gráfico que os comento Y queda muy bonita La publicidad también acompaña No sé es que me encanta El player version queda muy bien El escudo del Arsenal es precioso Y es verdad que se parece un montón A la de Austria Que ha hecho Puma en este caso Me gusta más la de Austria Pero esta también es brutal Al final rojo con mangas en blanco Siempre queda muy bien Y por eso yo creo que De este año es de las camisetas favoritas De mi colección De la 2021 Ya llegó hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas por aquí Por aquí te voy a dejar La lista de reproducción Que habré creado A estas tres vídeos De las camisetas de la temporada 2021-2022 Como vengo diciendo 2021 perdón Y nada Activa la campanita Como digo Suscríbete a mi Instagram también O JuanDame6Y Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós